Yo soy José Goldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo creo que tenemos un sistema multipartidista, cuya permanencia depende de que logren por lo menos el 2% de votos. Yo creo que el sistema de partidos en México es un buen sistema, está bien diseñado. Lo que el modelo quiere es reflejar todas y cada una de las agrupaciones políticas que logren un mínimo de respaldo ciudadano. Y ese mínimo es del 2% de la votación. Hoy incluso si los partidos se cualigan no tienen garantizado su permanencia, porque tienen que sacar cada uno de ellos por lo menos el 2% de la votación. Y a mí no me gusta calificar los votos, todos los votos valen lo mismo. Es decir, los que sacan el partido A, los que sacan el partido B y los que pasan el partido C. Por supuesto que para el análisis sociológico ahí hay un enorme terreno, es decir, por qué la gente vota como vota y de qué manera, digamos, cuál es el contexto en el que vota. Pero al final de cuentas, creo que lo único que puede establecer la ley es el mínimo de votos necesario para lograr el registro. Presumiendo que todos y cada uno de esos votos son legítimos. México viene de décadas enteras de lo que Sartori llamó un sistema de partido hegemónico, donde el presidente de la República tenía no solamente mayoría absoluta en el Congreso, sino mayoría calificada, de tal suerte que el presidente se nos convirtió en el principal legislador. Y creo que no es exagerado decir que el Congreso vivió una subordinación muy grande en relación al Ejecutivo. Creo que la apuesta a democratizar el país, lo que implicaba inyección y reconocimiento del pluralismo político realmente existente, pues lo que suponía es que en efecto el mundo de la representación iba a ser plural y en ese sentido la gobernabilidad, en el sentido más estrecho del término, es decir, la capacidad que tiene un gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el circuito legislativo, iba a ser más complicado. Nadie dijo, nadie pensó, o bueno, eso quiero pensar, nadie pensó que democratizar el mundo de la representación iba a ser más sencilla la gobernabilidad. Por el contrario, de lo que se trataba era que en el mundo de la representación existiera presencia de la diversidad política que cruza el país. Y por supuesto que cuando ninguno de los partidos políticos en singular logra la mayoría, pues a lo que están obligados es a los acuerdos, a las negociaciones, a los pactos. Si ningún partido político tiene la mayoría absoluta de los votos, tiene que acordar con otros. Yo digo que en buena hora. ¿Esto hace más tortuoso? ¿Esto hace más lento? ¿Esto hace más difícil la toma de decisiones? Por supuesto que sí, no hay que negarlo. Pero creo que eso es mucho mejor a un sistema donde una sola fuerza política hacía y deshacía a su conveniencia. La gran virtud del sistema uninominal es que los electores no solamente eligen a un partido, a unas siglas, sino que eligen a una persona con nombre y apellido. Y eso supone que entre elector y elegido hay una, digamos, hay una identificación más clara, incluso transparente. Yo creo que esa es la gran virtud del sistema uninominal. Pero el sistema uninominal tiene un enorme defecto, que es un defecto por acumulación. Dado que todos los votos perdedores no tienen representación, al acumularse, hacen que la distorsión entre votos y escaños pueda llegar a ser abismal. Y ese es el gran defecto de los sistemas uninominales. Por ello, en Europa y en América Latina, la mayor parte de los sistemas son plurinominales, porque se intenta que entre votos y escaños haya una traducción más exacta, cosa que no se logra con los sistemas uninominales. Ningún Congreso, digamos, sería gobernable, sería manejable si no existieran grupos parlamentarios. Esos grupos parlamentarios surgen de manera natural. Si uno quiere ser eficiente en un cuerpo colegiado, legislativo, no puede actuar en solitario. Y entonces, bueno, los que tenían una determinada diagnóstica, una determinada ideología, se empezaron a agrupar. Y ahí salen los jacobinos, de ahí sale la montaña, de ahí salen los girondinos. Es decir, Dubergier, no yo, ya hace más de 60 años, pues ya lo decía. Es decir, ahí donde hay congresos y ahí donde hay elecciones, lo que surge son partidos. Los partidos son consustanciales al régimen democrático. Y yo iría más allá. No hay democracia sin partidos políticos. Es una organización, es una red de relaciones, es un referente ideológico, es una fórmula para procesar intereses. Al final de cuentas es una agrupación de ciudadanos que busca en los regímenes democráticos, a través de las elecciones, pues obtener los cargos de representación, tanto legislativos como ejecutivos. Yo creo que habría que volver a revisar los requisitos que se piden para el registro de nuevos partidos políticos y bajar estos requisitos. Es decir, que todas aquellas corrientes político-ideológicas que no se sientan representados con los actuales partidos políticos pudieran presentarse elecciones. La manera de castigarlos es que cuando es no votando por ellos. Si una persona ve más rasgos negativos que positivos en un determinado partido político, pues la manera de castigarlos es no votando por ellos. Ahora, si ese partido político logra por lo menos el 2% de la votación, quiere decir que es algo más que un negocio familiar y creo que no debemos engañarnos con eso.